Y en México ha causado una gran conmoción el último asesinato de un periodista ocurrido en Veracruz, donde han encontrado su cuerpo con signos de violencia. Estamos en directo con la capital, hablamos con nuestro corresponsal Íñigo Herráiz. Íñigo, según los informes internacionales, México es el país más peligroso del mundo para los periodistas. Sí, y dentro de México es precisamente Veracruz el estado más peligroso de todos. Con este último son 25 los periodistas asesinados allí en apenas 8 años y este último crimen ha impactado especialmente por su crueldad. Julio Valdivia, así se llamaba, el periodista ha aparecido decapitado y con signos de tortura sobre las vías del tren y junto a la moto que utilizaba para hacer su trabajo. El periodista cubría la información de sucesos para un periódico local en una región con fuerte presencia del crimen organizado, un trabajo arriesgado y precario en el que se jugaba literalmente la vida por el equivalente a 40 euros semanales. Había recibido amenazas pero no las había denunciado según ha dicho el organismo estatal que vela por la protección de los periodistas. No será fácil en cualquier caso saber quién mató a Julio Valdivia porque el 99% de estos crímenes queda impune.